con la mayor objetividad posible. Pero antes, yo quiero recordarle que Auto Franklin es el parque vehicular más grande de toda esta región. Y Auto Franklin ha anunciado que todo el mes de noviembre es negro y es la oportunidad que usted tiene para adquirir el vehículo que usted necesita, el que se ajusta a su medida y necesidad está aquí en Auto Franklin. En Auto Franklin usted va a tener las abstenciones personalizadas de Franklin Pérez, que se va a convertir en asesor al momento de elegir el vehículo que usted necesita. Auto Franklin de la carretera San Francisco-Nago entrada a Las Guarnas, con financiamiento disponible siempre. Auto Franklin, mayor variedad al mejor precio. Sergio Antonio Romero Pérez. Bueno, casi nunca tocamos temas, pero tenemos que hacerlo ya que felicitar y ver con agrado la medida que se tomó el día de ayer tras una reunión de más de una hora en el camino, ¿verdad?, donde las organizaciones populares se reunieron con autoridades tanto regionales y municipales y hasta internacionales, porque vino el gran presidente de los derechos humanos a visitarnos en esta reunión, donde las organizaciones populares y el FALPO dejaron el llamado a huelga que se... para este martes 24, simplemente decirle que lo felicitamos, ya que no estamos en una situación muy halagüeña para este tipo de paro, ya que el año no tiene, el año no ha tenido en paro y esta pandemia casi todo el año, o sea que poner un de rodillas de nuevo a un pueblo que está diezmado por la situación que hemos pasado durante todo este año, sería una insensatez tratar de hacer un llamado a huelga en un momento como este, o sea, un momento que nunca se ha visto, un momento donde la nación necesita por lo menos un mayor esfuerzo para avanzar y echar hacia adelante y pensar en esto, en estos momentos, como si vemos las organizaciones populares que no son de San Francisco y Macorís se han dado cuenta que en ninguna parte de la ciudad se ha visto ese tipo de movimiento y que ellos con justas razones o no y con derecho que lo que se lo da la constitución de la república de hacer llamado a huelga, paro, porque nosotros decimos huelga y paro, pero al final tiene el mismo matiz del desorden, el miedo de la población de salir a la calle, porque no es que la población hace un apoyo a este tipo de movimiento, sino que el miedo a ser lesionado, porque se vulnera también el derecho que tiene el ciudadano al libre tránsito, porque si el paro o la huelga, yo la puedo apoyar o no, esas son mis condiciones y eso tienen que respetármelo, pero por miedo, terror, que han implementado esos grupos durante muchos años en las huelgas y quizás se les ha salido de las manos, donde hay otros que según ellos se infiltran y hacen los desorden, pero que cosa más grande, que el que organiza es el responsable de lo que pasa en un movimiento, si yo estoy jugando pelota y yo soy el manager, soy el responsable del equipo, por eso cuando el equipo falla es mí que me votan, o sea, todo eso de que se infiltran y son los que lesionan al pueblo cuando no apoyan o cuando hace su derecho de libre tránsito, donde tiene que enconderse el terror y esas cosas que han implementado durante tantos años. Yo creo que mi comentario es simplemente felicitarlo por esta medida, saber que las cosas se hacen en el momento adecuado para que resultan el efecto que se desea, no se puede jugar con un arma, no se puede utilizar tanto un arma porque va, al fin y al cabo, va a tener poco efecto, como ya se están desgastando este método, donde la gran mayoría de la población ya no lo apoya, o sea, la huelga honestamente no es un instrumento donde el pueblo se identifique directamente con eso, eso ya es historia, ya tenemos que buscar nuevos métodos, no tenemos resultados halagüeños con estos métodos, simplemente aportamos desorden, perdida económica y hasta un muerto, o sea que esto es bueno y es bueno que se haya tomado esa decisión. En ese orden, Sergio, yo debo decir que también veo correcta el asunto de que se haya sopesado la idea porque en Macorís, en San Francisco, ni en el país, hay las condiciones mínimas para llamar a un movimiento huelgario por la situación que vive el país en medio de una pandemia, en medio de un gobierno que tiene 100 días que apenas comienza. Entonces, lo que, donde yo quiero basar mi comentario en ese sentido, Sergio, que tú haces el tuyo, se hizo una reunión, ¿verdad?, con las autoridades y el movimiento popular y se tomó la decisión de ello posponer, ¿verdad?, o darle tiempo, darle chance, yo no sé a qué, ahora bien, lo que, donde yo quiero hacer hincapié es, que el acuerdo a que se llegó ahí, de desistir del llamado a huelga por 24 horas, algún acuerdo se llegó, haga la redundancia, que se le prometió a los, al movimiento popular, que se va a investigar de una vez y por todas, se van a castigar a los responsables, a los responsables de la muerte de Vladimir, que era la razón de ser del llamado a huelga, que se tenía previsto para hoy, ¿se le prometió al movimiento popular eso?, ¿sí o no?, perfecto, no sé, el asunto es que el objetivo fundamental era que no se materializara, ahora bien, esto es para las autoridades, yo espero que lo que, a lo que se comprometieron ahí, se les dé seguimiento para evitar que en 15 días, un mes, 20 días, estemos lo mismo, llamando a otro movimiento, porque incumplieron, nos dijeron que iban a hacer tal cosa y no lo hicieron, sea lo que sea, sea que se reabra el caso, que se le dé seguimiento a esta, a la situación de la muerte de Vladimir, o sea, pues tiene que hacerse, porque entonces después, como siempre ha sido, le van a dar razón de ser a los llamados a huelga que en ningún momento y así, y así, y así es, bueno que eso marque un hito, porque si se investiga la muerte de Vladimir, van a investigar casi todas las muertes que sucedan de delante de los movimientos huelgarios en el futuro y en el pasado, eso sería bueno, porque no solamente Vladimir ha muerto en un movimiento huelgario, aquí han muerto mucha gente civil, tranquilo en su casa, en definitiva, en definitiva, en definitiva, y estudiantes, camino a la universidad han muerto en huelga y nadie y nadie dice nada, eso no tenían derecho sumado. Que en definitiva, eso es lo que se busca, no hay un movimiento de los huelgarios que no salgan heridos, si no salen muertos, salen heridos, al final eso es lo que se busca, entonces eso se queda en el olvido, eso es un muerto de huelga, eso es un muerto de campaña, como se acostumbra a decir aquí. Ahora bien, con eso no estamos diciendo que la muerte de Vladimir no sea de importancia, sino que debemos medir todas las varas, la justicia tiene que medir a todo el mundo con el mismo centígrado, centímetro. En definitiva, lo que yo quiero decir es, que la cuerda que se llegó ahí, para lograr que yo despusiera la actitud de mantener el llamado a huelga, a paro, para el día de hoy, se cumpla, fuera cual fuera, por lo menos se le dé seguimiento, porque reitero, en 15, 20 días, en enero, cuando sea, va a faltar la misma chercha, otro llamado a huelga porque se incumplió, entonces, vamos a darle seguimiento a eso para que, para que. Mi esperanza es que que se investigue y que se llegue a clarificar eso, y si se clarifica, después va a haber huelga por la toma de Constantinopla, por los turcos, allá en España, en el 1700 y pico, porque así, en 1400 y siempre va a haber una causa. En otro orden, saben ustedes que está en proceso la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, y en el día de ayer, se hizo una especie como de, vamos a decir, de preselección. La comisión permanente, la comisión encargada o evaluadora de los que aspiran a ser miembro de la Cámara de Cuentas, pues, en el día de ayer anunciaron que nada más y nada menos, había unos 400 y pico de aspirantes a ser parte de la Cámara de Cuentas. El día de ayer anunció el diputado Rogelio Genao Lanza, que es diputado por la Vega y es parte de la comisión evaluadora, este es el hijo del senador de la Vega, ¿va? anunció que alrededor de unos 110 personas, 110 personas de las que aspiraban o tenían la intención de aspirar a ser miembro de la Cámara de Cuentas, fueron separados antes de sus expedientes, nada más y nada menos que porque tenían deuda con el fisco, deuda con el Estado. ¿Me está oyendo Sergio Antonio Romero y amigos televidentes? Entonces, de ese grupito de unos 400 y pico que tenían la intención de aspirar, de evaluarse, separaron 110 porque tienen cuentas pendientes aquí, sobre todo en la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, ¿por qué yo hago comentario? Generalmente, las personas que aspiran a ser parte de una institución como esta son personas que mínimamente tienen, viven en condiciones económicas no muy malas, ¿verdad Sergio? Entonces, es para que ustedes vean una muestra de cómo se deja de pagar los impuestos en este país. Cuando se habla de declaración jurada de bienes, el que va a ocupar una posición en el gobierno, que la ley le obliga a que debe hacer una declaración de bienes, como personas, unos hacen, declaran más y otros menos. Y decía alguien, lo interesante de eso es, si esos millones y millones que usted está declarando que tiene como bienes, paga impuestos por eso en impuesto interno. Este es un momento clave y crucial para que todo ese tipo de cosas sean transparentes. Reitero, de ese grupo de cuatrocientos y pico de hombres y mujeres que aspiraban, imagínese usted, una gente que aspira a ser miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Y vende, vende millones de cuentas. Miembro de ese organismo donde usted tiene que supervisar las actuaciones, tanto de las instituciones públicas como privadas, y que usted es el primero en que tiene cuentas pendientes en impuestos internos, porque no paga los impuestos. Entonces, qué bueno. Claro, tú sabes que el asunto de la... Yo nunca había oído una... que se vea una acción como eso, que se vea hecho ese tipo de depuración. Qué bueno. Qué bueno que se está haciendo ese tipo de depuración, porque realmente quienes quedan los cientos, doscientos y pico que van a evaluar, ya están debidamente depurados, y eso sí tiene las condiciones para que cumplen con todos los requisitos. Eso está bien, eso está muy bien, y qué bueno. Lo lamentable de eso es que, serio, que no se hagan públicos los nombres de los ciento diez, ¿verdad? No, están violando sus derechos. ¿Perdón? Están violando sus derechos. Pues ya violentaron su derecho, que no pagaron los impuestos. Ya le convirtió una falta. Así es, vamos a una pausa, Sergio, y al regreso, pues seguimos con los comentarios de Sergio Domérico, quien les habla, como siempre, trataba de hacer con la mayor otectividad posible. Así que, no le cambio, que en breve regresamos.